Comelo con sal. Porque tiene los cuatro gustos básicos. Bueno, cuatro gustos básicos cuando lo comemos. Ácido, salado, dulce y amargo. Mis padres. Un deseo, pues como todo el mundo, que hubiera un mundo más igualitario, que no tuviéramos problemas con el cambio climático, pues lo que tiene todo el mundo es la cabeza. Picasso. No tengo un restaurante favorito, la verdad. Voy a restaurantes de amigos que ya me conocen y tal, ¿no? Pero más que ocasión fue la ilusión que creemos en miles y miles de personas, cocineros, cocineras, que entendieron que lo importante era cuestionarse, reflexionar, pensar y ser libres. Y esto es la receta que estoy más contento. Gracias. Gracias.